Gloria a Dios, que se oye esa gloria a Dios, fuerte gloria a Dios, tres veces gloria a Dios. Gloria a María, que se oye la gloria a María, fuerte esa gloria a María, tres veces gloria a María. Muy bien, así con ese deseo de darle gloria a Dios, vamos a comenzar nuestro tema. Ahí lo tienen ustedes, ahí en las pantallas ¿Cómo se llama a nuestro tema? ¿Cómo se llama? Que no se apague el fuego, siéntense Mire, uno de los problemas de nosotros los cristianos Uno de los problemas del servicio del Señor Es que comenzamos muy llenos del Espíritu Santo Muy entusiastas, como dice el lema de este encuentro Ardiendo en el Espíritu Pero a veces con el caminar se nos va apagando el fuego De hecho hay una promesa de nuestro Dios Y esa promesa nos la dijo a través del ángel Gabriel Fíjate lo que dice ahí la palabra santa ¿Cómo dice? Y el Espíritu Santo A ver, léelo ahí en las pantallas Y el Espíritu Santo El Espíritu Santo descenderá sobre ti Son las palabras que el arcángel Gabriel Le dijo a la Santísima Virgen ¿Cómo sucederá esto? Preguntó la Virgen A veces nosotros cuando iniciamos el servicio del Señor Nos llenamos de dudas Nos llenamos de miedo Y nos hacemos esa pregunta ¿Cómo sucederá esto? Y fíjate la respuesta donde está Y el Espíritu Santo Descenderá sobre ti El Espíritu Santo descendió sobre María Y Cristo se hizo carne En el vientre de María Cuando el Espíritu Santo Desciende sobre el cristiano Cristo se hace presente en nuestra vida Cristo se encarna Y comenzamos a ser otros Cristos Así es que no tenemos que tener miedo ¿Por qué? Porque la promesa es El Espíritu Santo Descenderá sobre ti Hay un texto muy hermoso De la primera carta A los tesalonicenses En el capítulo 5 En los versos del 19 al 22 Que usted tiene ahí en la pantalla Se lo he querido traérselos ya Los textos para que usted No pierda tiempo en buscarlos en la Biblia Sino que directamente los ve allí Si no lo alcanzas a ver Entonces abre tu Biblia Y lo vamos a leer en voz alta ese texto ¿Qué dice el verso 14? Vámonos leyendo ¿Qué dice? Por favor hermanos Llamen la atención A los inactivos Animen a los tímidos Sostengan a los débiles Y sean pacientes con todos Palabra de Dios Fíjate que invitación Te hace San Pablo Te hace esta palabra santa Por favor hermanos Llamen la atención A los inactivos ¿Quiénes son los inactivos? Son aquellos que no realizan actividad No es posible tener cristianos Les digo yo De manos sovaqueadas Nada más apestándose las manos Aquí debajo de los sovacos Oye como es posible Que tengamos tanta gente así Sin hacer nada Mire El mundo se nos está haciendo paganos Tengo yo años gritando esto Nuestro mundo cristiano Se nos está haciendo pagano Y eso por qué Porque los cristianos Estamos inactivos Por eso San Pablo decía Llamen la atención A los inactivos Animen a los ¿Cómo dice? Animen a los Animen a los Tímidos Fíjate ahí te dice muy clarito Animen a los tímidos ¿Quiénes son los tímidos? Esos que se avergüenzan De ser cristianos Esos que Ante los ataques Ante las burlas De los demás Se avergüenzan De manifestarse Como lo que somos Somos cristianos ¿Y cómo es posible Que ahorita Más bien los sinvergüenzas Se sientan orgullosos De sus sinvergüenzadas Y nosotros los cristianos Nos avergonzamos De ser cristianos Ahora la gente Se siente orgullosa De sus pecados Y nosotros los cristianos Nos sentimos Avergonzados De nuestra bondad Hoy la palabra de Dios Que te dice Ey Animen a los tímidos A esos que no se manifiestan A esos que ocultan El nombre de Cristo Que no te dé vergüenza Ser cristiano A ver dile al que está a tu lado No te dé vergüenza Ser cristiano Díselo otra vez Otra vez díselo Y manifiestate Ante el mundo Como lo que eres Eres un servidor De Cristo Alguien que busca Parecerse a Cristo Así es que Animen a los tímidos Te dice la palabra santa Pero no solo eso Sostengan a los débiles Y sean pacientes Y sean pacientes Con todos San Pablo También te dice Hay que sostener Aquellos hermanos Que están débiles En su fe Aquellos hermanos Que están débiles En su caminar En la vida cristiana Aquellos hermanos Que tienen caídas Y levantadas Tenemos que aprender A ser pacientes Con ellos Seamos pacientes Con todos Vamos a continuar Leyendo el verso 15 Mira que dice Allí el verso 15 Miren Que nadie devuelva Otro Mal por mal Antes bien Procuren siempre El buen mutuo Y el de todos Que nadie devuelva Mal por mal En el capítulo 12 De la carta A los romanos San Pablo nos decía Venzan el mal A fuerza de bien Hoy te dice No devuelvas Mal por mal Tenemos que aprender Nosotros los cristianos A vencer el mal Siendo buenos Si alguien te niega A ti el saludo Tú salúdalo Si alguien te dice Una maldición Tú devuélvele Una bendición Si alguien te niega Un favor Tú dale 10 favores Porque el cristiano Está llamado A no devuelver Mal por mal Sino mal bien A vencer el mal A fuerza de bien Fíjense que hermoso Y es la palabra de Dios La que nos dice eso Verso 16 Estén siempre Alegres Anda Yo siempre les digo No es posible Que un cristiano Que cree que va a resucitar No es posible Que un cristiano Que sabe que va a ir al cielo Se la pase Con cara de guancipo Con cara de guante De boxeador Una cara Arrugada Una cara De gente Constriñida De gente Tapeada Diga Cuando tú vas al baño Y no puedes hacer del baño Como pones No es cierto Por eso les digo Gente tapeada Ey no San Pablo Que te decía Ustedes estén Alegres A ver dile al que está a tu lado Debes estar alegre Díselo otra vez Porque Cristo ya te salvó Cristo ya te perdonó Cristo te ganó un lugar Para ti En el cielo Y por eso el cristiano Siempre tiene que estar alegre Estén alegres Decía San Pablo ¿Cuál es la causa De nuestra alegría? ¿O qué es lo que sostiene La alegría? Es precisamente La oración Dice ahí el verso 17 Oren Constantemente La persona Que está en diálogo Continuo Con Dios Conoce bien La misión Que Dios Nos encomendó Conoce los trabajos Las fatigas La cruz Que tenemos que cargar Pero también Sabe la herencia Que nos espera Por eso Los hombres De oración Son gente Que siempre Sonríe Si tú te encuentras En la vida Una gente Que no sonríe Ese no es Un hombre De oración De hecho Un niño Un niño Hacía una oración A Dios Y decía Dios mío Haz que los malos Se hagan buenos Y que los buenos Sean simpáticos Fíjate que bonita oración Haz que los malos Se hagan buenos Y que los buenos Sean simpáticos Porque a veces Nosotros tenemos El concepto De que si somos buenos Si somos gente Que realiza Cosas buenas Tenemos que tener Una cara así De entierra muertos Oigan no San Pablo te dice Todo Gracias por ver el video